Oye Matías, que lleno de alegría, pero por otra parte eres una pesadilla Te sientes bien malo, como un villano, no eres humano, tan solo un bastardo La gente no olvida, lo que hiciste pato, hace algunos años, jodido maniaco Sobre unos gatos, vestiste la muerte, y hablas de psicólogo, viste de mente En estos videos, andaste tranquilo, votando sin pena, lo hoy sucedido Maldito pendejo, si tiene los huevos, repite lo viejo, famoso y nepto Maldito me luché, maldito Martínez Maldito me luché, maldito Martínez Tus padres ya saben la mierda que eres, fuiste para el bote a llorar solamente Te dieron los meses y no aguantaste, lloraste por eres, Minecraft no jugaste Vientos directos al chile te digo, que ya no te queda salir de enemigo Te adhiste por lo que dijo mi pepino, en una crómara de tus fans se te hizo Maldito me luché 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!